Ya tempranito, ¿no? La falta dura del número 8, pelota larga, ataca al Canario, viene el Canario, ¡tiroooool! ¡Gooooool de Peñarol Agustín Álvarez Martínez! El nuevo indiscutido, el nuevo titular que tiene Peñarol, un balón largo, 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 larguísimo, le ganó al defensor, puso el cuerpo, dejó picar la pelota en el área y se llenó el empaine de gol para meterla abajo, para hacer estéreo el esfuerzo de Aderre, el Canario que empieza a cantar, será hasta morir, gana Peñarol, otra vez el Canario, el Botija, Peñarol 1, cerro largo 0, disparo cruzado y adentro, 1 a 0 en el amanecer del partido. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Estupenda definición del Canario Álvarez Martínez, picó perfectamente habilitado, la defensa del cerro largo entró dormida totalmente a jugar este partido, y Peñarol, ya de entrada nomás, cuando comienza el partido, se pone en ventaja y se perfila para clasificar. A la salida del tiro libre, Formiliano notable, le metió un pase profundo al Canario Álvarez Martínez, que con el cuerpo le ganó muy bien al último zaguero, dejó junto a Arachán y después le pidió cruzado, lejos del alcance de Aguerre, que quedó parado, la pelota se metió contra el palo derecho, pasa a ganar Peñarol, casi desde el vestuario, segunda llegada, segundo gol, este sí vale, Peñarol gana bien en el campeón de Chilo. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9, con el relato de Marcillo Sansó, en una presentación de Antil, avanzamos juntos. Bueno, bueno, definitivamente no tiene suerte este muchacho, ¿no?, en Peñarol, porque el otro día fue muy criticado por los propios hinchas en redes sociales, por su ingreso, por su mala labor, por su mala performance, y hoy acaba de ingresar, cometer una falta de riesgo, encima si esto termina en gol, bueno, se le puede venir una muy pesada a Abascal. Señores, es Tol con derecha y un zurdo que es el futbolista Rodríguez, va a dar la orden el árbitro Cuña, está también Oneto, se va a adelantar Oneto, veremos, 19.5, tiro libre de riesgo, va Stoll, llegó, tiró, gol, 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 aso de Cerro Largo de Mauro Stoll, que el otro día fue el abanderado de la revolución de Cerro Largo en el Viera, él marcó de penal, él lideró al equipo para levantarlo, ahora mete una soberbia definición, cara interna de pie derecho, por arriba de la barrera, voló Dawson, no llegó, ni tres juntos llegaban, lo empata Larachado, 20 minutos, esto lo hizo, está en 1-1. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Notable el chamfle por encima de la barrera de Stoll, se metió sobre el palante izquierdo del arco de Kevin Dawson, hay que ver cómo supera Pegueroa esta adversidad, si le pasa lo que le ha acontecido todo el año, o si hoy tiene otra actitud para hacerlo. Soberbia definición de Mauro Stoll, le dije hace un ratito que este Cerro Largo estaba más despierto que en el partido anterior, después de haber absorbido el primer tanto, se fue arriba, juega 4-4-2, el tiro libre lo aprovechó notablemente Stoll para poner 1-1, veremos cómo impacta en el equipo local. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9, con el relato de Marcelo Sanzó, en una presentación de Antil, Antil, avanzamos juntos. La pelota que va devolviendo el fondo a Brinegro por intermedio del Cajelmacher, no podía Borges, la viene tomando para Peñarol todavía en su campo el Mota, el Mota Gargano, manda sobre la izquierda ya por la Damiani para que trabaje Giovanni, Giovanni se viene perfilando de la punta al medio, juega para el Canario Pibetorres, solo Torres, va a ir para Torres, vértice del área, la bajó de nuevo, tiene que buscar la zurda, ahí está de la punta al medio, va a tirar, ¡Tirool! ¡Gol! ¡Golazo de Torres! Un capo laboro, como dicen los italianos, una jugada individual, del número 11, aquello de los perfiles cambiados, recibió por derecha, fue buscando el mejor ángulo, se fue acomodando para su pierna buena, la izquierda, disparó, un potente tiro, que se metió abajo, contra el caño izquierdo de Aguerre, que la quedó mirando, y Peñarol, cuando había acusado el golpe del empate de Stoll, cuando peor lo pasaba, otra vez, se pone por delante, porque el 10, definió de 10, lo hizo Torres, 2 a 1. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Espléndida definición del número de 10 de Peñarol, se metió hacia el medio, buscando el claro, para sacar el remate de pierna izquierda, le pegó muy bien fuerte abajo, sobreparante zurdo del arco, defendido por Aguerre, y Peñarol se pone en ventaja a los 31 minutos, a ver si eso mejora el panorama, en el conjunto de Rieguero, que había acusado el impacto del gol de Stoll. Punto para la Riera, que cambió de banda con Torres y Llobal, y lo vino a hacer jugar a la derecha Facundo, recibió muy bien, quebró de la punta al medio, sacó un lategazo abajo, inapelable, inatajable, para Aguerre, la pelota se metió abajo, contra el Caño Zurdo, y en el peor momento de Peñarol, Torres pone de un libro, 2 a 1. Estás escuchando fútbol, por galaxia el de 105.9, con el relato de Marcilo Sanzó, en una presentación de Antil, avanzamos juntos. Señora, pelota que va de Piquerez para Torres, ahora cambiaron, fue Torres al lugar de la izquierda, vino Giovanni a la derecha, la pelota va hacia atrás, para Kevin Dawson, Dawson para Trindade, Trindade con Garry, Garry Cajelmacher, desacomodado, mal perfilado, tira la pelota directamente afuera, ante la presión alta, que ejercía Cerro Largo, lateral que hace, ya rápido Rodríguez, Rodríguez tira para Oneto, vuelve a quedar, la bola en el pie derecho, acá Cajelmacher, este para el mono, el mono levantó largo, para Teranz, corre Teranz, llega primero Ferreira, pone el cuerpo Ferreira, gira hacia afuera, saca con Zurda, una pelota que no puede capturar, Stoll para el conjunto Arsán, la viene teniendo, otra vez Peñarol, jugaron para Torres, Torres en cara, endiablado, endemoniado, espera por Piquerés, va Piquerés, entra para el Canario, gol, gol, de Peñarol, Agustín Álvarez Martínez, el nombre del gol en Peñarol, este muchacho, al que le quedan en el área, y te las enchufas, te las manda a guardar, un desborde de Piquerés, la pelota puesta, sobre el segundo palo, ahí donde Ferreira nunca llega, ahí donde Rodríguez los mira, y el Canario, con cara interna del botín, la mete ajustada, contra el caño izquierdo, es el tercero de Peñarol, que saca una ventaja, masca importante, casi sobre el final, de la primera parte, el Canario marca doblete, Peñarol 3, Cerro Largo 1, 43 del primer tiempo, otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9, El envío de Piquerés, desde la izquierda, y da muy buena definición, de este muy buen centro delantero, que tiene Peñarol, que es el Canario, Álvarez Martínez, le pegó de derecha, ahí como venía, sobre el parante izquierdo, del arco, de Cerro Largo, que marca pésivamente, en la línea de Zagueros. Un gran pase de Torres, para la habilitación de Piquerés, que invadió por la zurda, mandó el centro de primera, y notablemente ubicado, el Canario Álvarez Martínez, definido contra el parante diestro, el parante izquierdo, perdón, para poner el tercer tanto, era más Peñarol, después del segundo gol, ahora empieza a liquidarlo, veremos, si sigue el más gol del aurilegro, o Cerro Largo tiene fuerza, ya pasaría a buscarlo. Estás escuchando Fútbol por Galaxia, en el 105.9, con el relato de Marcelo Sanzó, en una presentación de Antil, Antil, avanzamos juntos. Juegan la bola sobre Borges, Borges para Núñez, Núñez trabaja con Baez, Baez maneja por izquierda, una pelota por el medio, para Estol, Estol quiere meter para Borges, quedó corto el pase, se anticipa a Bascal, que controle después de punta, le da buscando a David Perán, marca Brasil, Brasil va combinando ahora con Baez, Baez para Echeverry, Echeverry otra vez con el zurdo Baez, Baez paradito sobre el callejón del 10, toca atrás para Mauro Brasil, Brasil toca, ahora largo desplazando sobre la derecha, una pelota para Beltrán, corre Beltrán, llegó al fondo Beltrán, marca muy bien para Peñarol, sacando el futbolista, el Giovanni González, no podía después Piquerez, la recupera Hamilton Pereira, de Pereira por el medio, pelota para Estol, Estol tiraba, la pelota la recupera Peñarol, que se manda con Piquerez, Uy, dos contra uno, si le hacen bien está el cuarto, va el Canario, toca para la ubicación de Terán, sale a Guerre, gol, gol, de Peñarol, David Terán, el rey Terán se apareció, para ponerle la tapa al partido, y a la eliminatoria, para que Peñarol se meta, en fase de grupos de la Sudamericana, les dijimos que estaba rifado, Cerro Largo, en el afán de ir a chicar, quedaron mal parados, dos contra uno, el Canario Álvarez Martínez, picó al espacio, se la cedió a Terán, se definió ante la salida de AR, la pelota rebotó en Brasil, y con mucha fortuna, se metió en el arco de la tribuna, Welfi, se cierra esta historia, Peñarol cuatro, Cerro Largo uno, Terán tiró, en Brasil rebotó, la pelota moría adentro, Peñarol va a clasificar, en la fase de grupo. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Este gol sí que es ya definitivo, Peñarol va a ganar la clasificación, muy mal Cerro Largo en defensa, tuvo la posibilidad allí Peñarol, buena la maniobra por izquierda, el pase del Canario Álvarez Martínez, buscando a Terán, ¿a qué salió este muchacho Aguerre? En el segundo gol se quedó mirándola, ahora salió donde no debía, ustedes podrían a este muchacho contra Peñarol, yo si fuera técnico no lo podría nunca. La verdad que Peñarol le baja la parciala, definitivamente la clasificación, lindo gol de Terán, notable pase del Canario Álvarez Martínez, le dije hace un ratito, si el Canario está en cancha, la clasificación está asegurada, gran figura y por escándalo, el número 19 de Peñarol. Estás escuchando Fútbol por Galaxia, en la 105.9, relata Marcelo Sanzo.